El presidente lamentó que en la cumbre de las Américas no estén todos los que deberían estar. En su exposición, Alberto Fernández pidió la remoción de las autoridades actuales de la OEA. Se cumplió la meta con el FMI y este mes habrá un desembolso por 4.000 millones de dólares, dijo el ministro Guzmán. Cristina Fernández reiteró que lo de Brown, dueño de la anónima, no era un chiste, es lo que hacen de verdad. Ya está en el Senado el proyecto que impulsa a ampliar la Corte a 25 miembros. En abril, crecieron un 4,7% la actividad industrial y casi un 9% la construcción en la comparación anual. Avance de la ciencia argentina. Probaron con éxito un tratamiento para la atrofia muscular espinal. Bolsonaro le pide a los productores de alimentos de Brasil reducir sus ganancias para bajar los precios. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.